Ave María, haz que yo salve el alma mía, los coros angélicos y el alma mía, cantan con júbilo ave, ave María. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Jesús, mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Amado Jesús, qué bueno estar ante tu presencia para alabarte, para vivir este momento de intimidad. Ya nos decías que no era necesario decir muchas palabras, sino abrir el corazón para comunicarnos contigo. Hoy queremos con humildad y confianza entregarte nuestra vida. Y aprovechar también para pedirte por tantos enfermos, por las familias, por tantas personas tan necesitadas. Te pido también por los que no creen en ti, por los que están alejados de la fe, de la iglesia, para que puedan encontrar en ti una esperanza. Hoy nos ponemos en actitud de adoración, de veneración, porque en ti Jesús encontramos plenitud, vida, alegría. Tú eres el faro que orienta, ilumina nuestra vida a veces tan desorientada, una vida sin rumbo. Hoy queremos imitar a Juan el Bautista, su carácter para predicar la verdad. Juan no se dejó intimidar ni por las autoridades romanas. Qué valentía la de Juan, tan claro para llamar lo que es pecado y llamar a la conversión. Juan, nosotros a veces en nuestro relativismo moral, trastocamos los valores, desdibujamos la ética o acomodamos la moral a la posverdad que se está manejando hoy. Juan no cayó en ese juego. Juan fue claro en su predicación y nos mostró al Cordero, hoy nos lo sigue mostrando. Que nosotros bautizados también podamos mostrar a muchos que Jesús es el Cordero, que Jesús es el Hijo de Dios, para que muchos puedan creer en Él. Te presento, Señor, la vida de nuestras familias y nuestro proyecto de vida. ¡Gracias! 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 a su santo nombre, benito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, benito sea el nombre de Jesús, benito sea su sacratísimo corazón, benito sea su preciosísima sangre, benito sea el Espíritu Santo Consolador, benito sea el Espíritu Santo Consolador, benito sea la excelsa Madre Dios María Santísima, benito sea la excelsa Madre Dios María Santísima, benito sea su santa Inmaculada Concepción, benito sea su gloriosa Asunción, benito sea el nombre de María Virgen y Madre, benito sea San José su castísimo Esposo, benito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, benito sea Dios en sus santos y en sus santos, le diste Señor el pan del cielo, oremos Oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.